Porque estamos en verano, el calor, el sol, por supuesto nos reseca el pelo, sobre todo si de repente nos teñimos, etc. Y por eso nos va a dar algunos tips naturales para poder solucionar este problema. ¿Por dónde vamos a partir? Oye, una de las cosas más importantes que podemos decir hoy, que la resequedad del pelo se está dando mucho por los componentes que traen los champús a veces con los que uno se lava. Malditos. Y el clima también, claro. Y el clima y algunos que contienen sal. La verdad, la sal es muy dañina para el pelo, porque la sal reseca, la piel reseca todo. ¿Tenemos ingredientes, Pato? Tenemos ingredientes para hoy, ahí estamos. Vamos a comenzar con el tip número uno, que vamos a tener mantequilla sin sal, que tiene el mismo precio que cualquier mantequilla en el mercado. Tenemos un medio vaso de vinagre y unas gotitas de limón, que podría ser aproximadamente la mitad de una cuchara de jugo de limón. Así que, con eso, vamos a enseñarle un tip. Y medio litro de agua tibia. Y medio litro de agua tibia. Con lo cual, vamos a enseñarle a usar. Bueno, ¿y dice? Y dice que este tratamiento hidratante sería para la punta del pelo. Perfecto. Entonces, acá tenemos la mantequilla sin sal, la cual vamos a tomar. Es verdad, dicen eso, que el masaje se hace de punta a largo, no en casco. No en casco, porque muchas veces... Porque si no queda grasoso, ¿no? Claro, y hay gente que ya trae el pelo graso. Entonces, la verdad... De fábrica. De fábrica. Entonces, la verdad, aquí para los pelos grasos de fábrica, no es conveniente, en el fondo, aplicar productos grasos sobre el... Qué loco, porque uno en el fondo piensa que porque te lo ponía en la raíz, lo va a como absorber. ¿A absorber? Absorber y va a quedar mejor. ¿Qué tenemos? Tenemos la mantequilla sin sal. Ajá. Acá. En una peintitita cualquiera. Pásame. Ya, vamos a pasar. Ah, directo la mantequilla, el pelo, pelo seco o húmedo. Yo lo dejaría en pelo húmedo. Ok. Ya. Con lo que le costó hacerse el brushing a la cara, a la cara, a la cara, a la casa. No. ¡Oh, qué húmedo! ¡Pelo húmedo! ¡Pelo húmedo! ¡Pelo húmedo! ¡Pelo húmedo! Hagámoslo al otro lado. Hagámoslo al otro lado. Hagámoslo al otro lado. Ya, ya, ya. Hidrata aquí. Acá tenemos... Perdón, casi. Vamos a tener el pelo húmedo. ¿Te habías mechoneado en la universidad? Bueno, lo que vamos a hacer. Ok. ¿Qué pasa con el pelo húmedo? Logramos una estructura lisa, en donde nos va a ser mucho más fácil desplazar la mantequilla. ¿Ya? Solo con un poco es suficiente, sin abusar de ella. Y vamos en este fondo como a tinturar con mantequilla. Ah, perfecto. Ya, vamos... De medio a punta. Claro, de medio a punta. Y con mucha paciencia. Y con mucha paciencia. Mira, la verdad, se va disolviendo bastante rápido la mantequilla en el pelo. ¿Ah? Si tenemos la de pelo graso, derechamente no. No, no, no. Porque si el pelo es graso, hasta la punta es grasa. La verdad que no conviene usar elementos más grasos. Pero hay mucho pelo que es graso en el casco y sequísimo en las puntas. Y eso se da normalmente cuando el pelo está teñido. ¿Ya? Entonces, observen. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un pelo que se va a comprimir en el fondo. Y que de aquí va al horno. Y de aquí va al horno. Gratinado. No, al pan, de aquí al pan. Con la avena queda fantástico. Y lo que va a hacer, va a masajear suavemente por 15 minutos. Ok. Y luego le puede poner sobre esto una toalla tibia. O puede también aplicar un gorrito de estos de baño. Mira, que cae en una gorrito galáctico. Gorrito galáctico de esto, que es material claro, como de aluminio. Que finalmente uno le pone el secador así por encima, se entibia un poco. Y qué efecto produce en el pelo. Vamos a ver qué produce el efecto. Vamos a ver. ¡Uy Dios! No, 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 no. ¿Qué efecto produce en el pelo un gorro térmico? Eso voy a hablar. Ok. El gorro térmico, qué función tiene en el fondo es potenciar los principios activos que estamos usando. Si usted se va a hacer un masaje a una peluquería o va a algún lugar, a algún estado para hacer un masaje de pelo, lo que va a hacer con los gorros térmicos es potenciar y generar que los principios activos penetren en la estructura del pelo. Porque el pelo tiene una estructura bastante particular, que es como en bloque y tiene la capacidad de tener una porosidad propia, que por medio de ella puede absorber y mejorar rápidamente la calidad del pelo. ¿El gorro térmico es igual al papel al usa? Sí, cumple con la misma función. En el fondo lo que buscamos con este tipo de técnicas, en el fondo, es generar más calor sin dañar el pelo de forma directa. Perfecto. Porque si aplicamos el secador directo con calor, el pelo se va a dañar más. Exacto. Y lo que no queremos es justamente que se le seque. Ahora, otra cosa importante, nunca usar el secador de pelo con el calor full. El secador trae frío, trae medio y trae muy caliente. Lo mío muy caliente es lo menos ideal para el pelo, por lo tanto, solamente con medio, dos minutos, no más que eso, es suficiente. En el fondo tú dices poner o ese, en el mejor de los casos el térmico, pero si no... Si vamos a usar térmico, si no vamos a usar este, que también el plástico genera calor. El plástico cuando se cierra también genera calor. Ahora, mucha gente podría estar pensando, le pongo mantequilla al pelo, después se lo envuelvo con papel al usa, le aplico calor, se me va a freír el pelo. Me provoca un salmón al horno. Por eso estoy indicando de que en el fondo vamos a aplicar un calor medio, nunca vamos a aplicar un calor fuerte. Y por otra parte, lo que es importante es que cada vez que uno le ha aplicado calor al pelo, para terminar, es muy bueno dar un chat de frío. Cuando uno se lo seca también, se peina. Cuando se lo seca, porque eso ayuda a cierra el poro del pelo, justamente, cambia la estructura del pelo. ¿Viste? Oye, esta es otra alternativa, si no tenemos el gorro de aluminio, entonces ir envolviendo cada parte del pelo en la lusa. Claro, con la lusa. La gente que se hace quiso, ya que lo sabe, claro. Sí, ya lo sabe. Y en el fondo también puedes trabajar solo directo la zona que está afectada. Si están solamente las puntas feas y el pelo arriba está muy bien, solo podemos trabajar las puntas. Si la parte de arriba está seca, es decir, está seca, uno pone mantequilla en las puntas y luego... Masajea. Con lo que sobre, uno lo podría aplicar en el pelo. Claro, siempre y cuando el casco esté seco, que la base del pelo esté seco. Que sea una persona de pelo... Seco, general. No, el graso es más complicado. El graso es complicado. Y con respecto a los pelos grasos, ¿también existe algún tipo de masaje para nivelar y compensar esta grasitud? Ah, por supuesto. Ahí tenemos algunos masajes en donde vamos a nivelar el pH de la grasitud. Patito, ¿vemos alguna buena, bonita, barata para recuperar nuestro pelo en el general? ¿Cuál fue la segunda que hiciste, mi querido? Cuéntanos y muéstranos a la cámara. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Qué le hiciste a ella? ¿Qué le hice? Claro, fue retirar la mantequilla desde su pelo. Porque la verdad que mucha gente se pregunta, ¿cómo retira la mantequilla si es tan difícil? ¿Será suficiente con el champú? Bueno, entonces un consejo muy bueno que usted puede recibir en casa es que en medio litro de agua tibia... Que te ponga un cuarto de vaso de limón con un medio vaso de vinagre y con esto enjuague las puntas que estaban secas y vaya, y vaya, claro, retirando la mantequilla y verá que se disuelve muy rápidamente. Esta era la parte dos de la primera receta que tenía la mantequilla, el limón y el vinagre, y el vinagre y el limón era para retirarlo. Vamos a revisar la siguiente receta. Pero las vamos a aplicar para que la gente tome lápiz y papel en su casa y le dice lo siguiente que dice más o menos así. Tenemos la segunda receta, un plátano, un huevo, tenemos también una cucharada de aceite de oliva normal, dos cucharadas de miel, tres cucharadas de mantequilla sin sal y tres cucharadas de aceite de oliva virgen o extra virgen. Ok, con esto hacemos una pasta, lo mezclamos todo y lo explicamos, ¿cómo? Hacer una mezcla, que en el fondo va a quedar como esto, que ya lo tenemos acá a la vista. Vamos a mezclar todos los elementos directamente y vamos a generar una pasta que vamos a aplicar esta vez. Si el pelo está seco general, digamos, viene de la playa o mucha piscina y el pelo está seco desde raíz a punta, lo puedo ocupar desde raíz a punta, entero desplazándolo siempre desde la raíz hacia la punta. Y por partes también, ¿no? Y por partes, siempre el pelo se puede separar en cuatro o cinco cadejos, claro, para ir trabajando más fácilmente. Y esto también le ponemos el gorro térmico, gorro de aluminio o papel a luz a oil o algún tipo de papel. Claramente, y de hecho tenía acá de muestra, si usted no tiene un gorro térmico en su casa, puede usar a luz a plaz, que este plástico es genial para hacer este tipo de cosas. Oye, pregunta, y si no tiene la luz a plaz, ¿puede ser una bolsa del supermercado? Buena pregunta. ¿Ve? En el fondo, quien actúa acá es el plástico. El plástico con el roce y el plástico encerrado genera calor. Pero esos gorritos de baño, de esos que la Janine se lleva de los hoteles, eso por lo tanto. ¿Es un super barato? Sí, también. Obvio. En el hotel te salen gratis. Claro. De hecho, ¿no está pagando? O sea, obvio. Está incluido en la cuenta. Y lo paguen, ¿qué te pasa? Porque digo, no, nada. Del avión te llevas todo, porque todo lo saca. También me lo llevo, soy famosa. Son recuerdos. Están ahí para que no te lo lleve.